Se cumplen 20 años de lo que ha sido el cierre del Congreso durante el gobierno de Fujimori, una nefasta fecha. ¿Qué reflexiones acá les da? Que generó al gobierno más corrupto y violador de derechos humanos de la historia del Perú. Eso hay que decirlo, no nos podemos olvidar. Y eso implica además otra reflexión, nunca más golpes de Estado. Creo que la única forma de llegar al poder y mantenerse en él es a través del voto libre democrático del pueblo. Los golpes de Estado generan corrupción, violación de derechos humanos y obviamente violan la voluntad popular. Nunca más golpes de Estado, debe ser el mensaje, pero para eso no hay que olvidarnos del pasado. No hay que olvidarnos cómo se generó tal corrupción que casi se llevaron al Perú en obros. Miles de millones se fueron a Japón, violaciones de derechos humanos. Entonces, esto que nos sirva de lección, y sobre todo la juventud que no vivió en esa etapa, debe ser consciente de lo grave que es para un gobierno, para una nación, vivir bajo una dictadura totalmente violadora de los derechos humanos. Es un hecho que debilitó a la democracia. ¿Qué falta por hacer para que madure esta democracia? La democracia, sí, pues es incipiente. Estamos construyéndola, mejorándola, y en todos los niveles. Creo que por eso y mera tenemos un ejecutivo con la profunda convicción de la necesidad de la inclusión social, es decir, llegar a todo el pueblo. Hacer una democracia mucho más participativa. Hemos aprobado la ley de consulta previa, que es trascendental para él. El pueblo no puede ser convidado solamente cada cinco años para emitir su voto y después olvidarse de él. Hay que consultarle cada vez que se trate de los grandes problemas y de los problemas que son de Estado. Para el 2016, ¿cómo avizora en todo caso estos trabajos del gobierno nacionalista? No, yo creo que solo podemos desear para el 2016, y estamos seguros que va a ser así, una transmisión democrática de un Perú en crecimiento. En todo caso, ¿desde el Congreso se debe trabajar para defender la democracia? No solo desde el Congreso, desde las escuelas, los colegios, la sociedad civil, todos debemos salir a defender la democracia. Y felizmente tenemos a un presidente con profunda convicción democrática. Gracias.